Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Bowie del canal Vanessa Wilches, un saludo súper grande desde Colombia, muchísimas gracias Jesus por haberme invitado hoy a tu canal y bueno, entremos en materia. Hoy les voy a estar compartiendo 5 tips de cómo ser una mujer de Dios. ¡Empecemos! El primer tip para ser una mujer de Dios es ser una mujer orante. Y con mujer orante no me refiero a... ...y con mujeres orantes no me refiero a... ...y con mujeres orantes no me refiero a... Me refiero a que tengas una conexión profunda con Dios. Cuando Jesús estaba con Marta y María, le dice a Marta, 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 te ocupas de demasiadas cosas y una sola es la importante. Y María ha escogido la mejor parte. Y a eso Jesús se refería a la oración, a estar con Él ante sus pies y hacer que nuestro día a día y cada pequeño instante sea un momento de oración. El tip número 2 es que nosotras, las mujeres, tenemos una ventaja muy grande, muy grande ante los hombres. ¿Y quieren saber cuál es? Que nosotras tenemos a María como ejemplo. A María, la madre de Dios, nada más y nada menos. La que fue llamada bendita entre todas las mujeres como maestra, como guía de camino. Si nosotras logramos ser un 1% de lo que ella fue, vamos a poder ser mujeres de Dios. El tip número 3 es que reconozcamos la grandeza que hay en nosotras como mujeres. Vale más salir, aportar a nuestra iglesia, pero sobre todo a nuestra sociedad con esa ternura, con esa humildad, con esos rasgos que nos caracterizan a nosotras las mujeres. Pero eso se logra solo reconociendo la grandeza que tenemos como mujeres. El tip número 4 es un tip para conquistar a los hombres. Y el tip que les voy a dejar para conquistar a los hombres es, antes de buscar al hombre, búscate a ti misma. Antes de amarlo a él, ámate a ti misma. Porque si tú no te amas, nadie lo va a hacer por ti. Amar lo que yo soy es ser mujer de Dios. Y el tip número 5, nos habla mucho la Biblia sobre este tip a las mujeres, es sean mansas. Pero yo no te quiero decir se mansa ante un hombre, se mansa ante Dios. Porque la mansedumbre va a hacer que esos dones que tienes como mujer se potencialicen al 100%. Deja que Dios guíe tu camino, guíe tus pasos, guíe tu esencia como mujer. Y esos han sido los tips que yo les dejo. Son tips que he aplicado en mi vida como mujer de Dios. Y créanme que me siento muy orgullosa de ser mujer de Dios. Así que práctiquenlo, si no, ya, eso es todo. Y si hay mujeres viendo esto, quiero que pongan en los comentarios Me siento orgullosa de ser mujer de Dios. Y sí, recuerden, empoderémonos de lo que somos. Los invito a que le den like a este video, a que se suscriban al canal de Jesus. Y también que vayan a mi canal, Vanessa Wilches, y se suscriban. Y nos sigan a los dos en todas las redes sociales. Pero bueno, más que todo, más que seguirnos a nosotros, estamos siguiendo a Dios. Y bueno, un abrazo súper grande desde Colombia. Recuerden que amar es la meta.